Bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo que hemos dado en llamar Antes de las Chapas, hoy un tanto diezmados, problemas técnicos, enfermedades, pero bueno, igual tratamos de cumplir con esta reunión del 15 de junio en el Hipódromo de San Isidro, con Juan Pablo Toscano vamos a tratar de ejemplificar o dar algunos datitos más de lo que hemos publicado en la edición rosa para este viernes 15 de junio. La reunión consta de 17 competencias, se armó una polémica bárbara en San Isidro porque hicieron dos de 17 y eliminaron una carrera para dos años, que un miembro de la comisión de carrera reconoció que había un error, pero dijo algo que también tenía razón, todos quieren correr ahora antes del 30 de junio, entonces se complica. Pero bueno, 17 carreras en San Isidro, la primera va a las 13.15, la última 20.30 y lo más importante creo es el quíntuplo, esto no está en la revista justamente porque la cerramos el miércoles y en la tarde del miércoles quedó tarde-noche, quedó bastante el quíntuplo y se va a poner en juego a partir de la tercera, hay 230.000 pesos de asegurado incremento, hay que ver cómo finalmente lo termina diagramando San Isidro, pero bueno, el quíntuplo se va a jugar por más de los 150.000 asegurados que teníamos en ese momento y a ver, vamos a tirar tres o cuatro pautas o puntas que es la que tenemos, en el arranque hay un número 8, Mr. Black Panther es nuestro candidato de buen segundo en la categoría, ahora reaparece de seis meses, pero bueno, todavía vale lo hecho anteriormente. Sí, más que nada porque el día ese que el caballo ingresa a la de ganadores y entra segundo a pescueso de Dutiful, atrás de él queda Aventura Polar, que por estos días... El miércoles justamente, de punta a punta. Exacto, ya el ganador y de tres, Aventura Polar lleva la tercera el miércoles, por ende es como que la línea toma relevancia y bueno, habrá que ver, como siempre decimos, qué es lo que ocurre con la reprise, pero realmente en lo que son los papeles creo que sobresale Mr. Black Panther, queda la duda esa que siempre tenemos con todos los que reprisan de a ver qué es lo que sucede, pero nada, los antecedentes creo que lo ayudan a los otros. Ya tiramos dos datitos, que no está en la revista, es quincuplo con incremento y que le vienen de ganar a uno que ganó el miércoles. Bueno, en la cuarta hay un número 11 que se llama Sobra Detalles, que el amigo Fabio de Petris nos avisa que el 20 de mayo ganó en Carlos Casares 700 metros y nos combinó a que sea el candidato en este segundo pase. Bien, sí, te veo ahí con un par de... Sí, hay un par de caballos que también de yeguas en este caso que también son interesantes, una carrera que digamos la de cuatro años perdedoras, que se presta un poco para que donde llegue uno de los de afuera con un poco de bagaje y que haya ganado alguna en el interior, ya se convierte en uno de los candidatos porque la categoría está muy depurada. Claro. Claro, está llevo a cumplen 5 o ahora a fin de mes. Entonces, bueno, me parece que en una carrera que está bastante depurada, lo de sobran detalles es importantísimo. Después, en cuanto a los de afuera, también habrá que tener en cuenta al 12, a baile íntimo, en cuanto a los que ganó un extraoficial que está en la tabulada. Después también, de repente, si queremos abrir un poco el juego, el 1 Irish Wind y el 13 Last Fair Kiss pueden ser dos opciones viables. Entonces, no me canso de decir esto de que la categoría está muy depurada y a veces hay que buscar un poco de abrirse, no por diferentes frentes. Este quíntuplo, según marcan, es de dos pesos, con lo cual te podés abrir. Claro, bueno, te da esa opción también, que en caso de que busques abrirte, no te cuesta tanto, no te duele tanto. En la quinta llegó el informe de Palermo, hay un debutante, igual estoy, un Tlazur Beach, que entrena Roberto Pelagata del Estud, María Belén, con destacados ejercicios, 1'44 en la fangosa de Palermo, 49' un Tinto con Summerlock, que es una que debutó y ganó, de Pelagata. Después tiene otro trabajo de 50 con Hasta Después, que ganó también, salió debutando y ganó. También una buena partida final de 37 de las gateras. Y entonces, con todo esto, con dos cotejos contra Potrillos que debutaron y salieron, bueno, lo de igual estoy parece importante. Sí, me parece que ahí lo único que le puede complicar las cosas, igual estoy, es el debut. El debut. Porque siempre sabemos que hay que respetar ese tipo de cosas, no es fácil ir a correr por primera vez, en el caso inclusive de él, va a correr, o sea, va a ir a un hipódromo el que no conoce seguramente, o quizás sí, pero no es donde trabaja todo el día, no es lo mismo. Sí, probablemente no lo conozca. Es más, el de correr estoy seguro que no lo conozca. Sí, claro, por eso. Pero bueno, la cuestión es que me parece que en caso de que algo suceda por el debut, Tremendo Juani creo que la merece hace un rato largo. Claro. Porque suma una... Suma y suma grandes. Chapa sí, chapas. Pero no gana, inclusive en una de los tantos arrimes estuvo detrás de Kaint Linnak, que ya es ganador clásico, así que bueno, me parece que entre los que corrieron, quizás el que mostró un poco más, el Tremendo Juani, pero es verdad, todas las malas apuntan al debutante. Por si responde lo que hizo. La sexta se destaca el número uno, Jobe, que viene de entrar tercero en un clásico del empate entre Real Moon y Empiric Rules, y ahora corre la condicional, 1200 en arena, con lo cual también tiene una ventaja con la enemiga número 10, Valiente Liz, que viene de ganar muy bien de punta a punta, así que hasta ahí creo que... Me parece que ahí está lo más claro. Ahí está lo más claro. El otro día, más allá de la apuesta que hicieron Real Moon y Empiric Rules, recordemos que atrás de Jobe llega Champ Set, que el otro día en San Isidro ganó barba. Ganó barba el clásico. Cuando arrancó el régimen clásico de la recta de Césped. El dominio. Exacto, lo hizo con una fuerza bárbara, un handicap en la recta de Césped, así que bueno, me parece que haber estado atrás de las otras dos y por delante de esa Champ Set, que el otro día la vimos ganar también, creo que está lo más claro por el lado número uno. En la séptima tenemos a la candidata número 5, Habana, otra vez en la recta, mil metros en el Césped, que ganó el 18 de noviembre del año pasado, que pisó la categoría segunda lanca de Istancruz, y que ahora reprisa, bueno, con papel superior al resto, ¿no? Debe asumir la reprise, pero evidentemente las dos actuaciones las ubican por arriba de las demás. Sí, no nos olvidemos, o mejor dicho, yo no me olvido, el otro día recomendé la reprise de Sweet Bullet, que a 20 pesos perdió por un cuerpo. Bueno, me parece que ya salvada la relache, como le decimos habitualmente, hay que tener cuidado con la brasileña, que recorremos cuando vino a nuestro país, vino ganadora de varias en Brasil, obviamente varias extraoficiales, así que creo que salvada la... Ahora que tomó un poquito... Sí, me parece que además tiene ese tema de que, bueno, es muy ligera de abajo, saca ventajas que a veces después se les hace difícil a la demás descontar, creo que ahí está la gran enemiga. Este sería el último pase del quíntuplo, sí, tenemos suerte. Y de acá para adelante, a mí me gustaría pararme en la novena carrera, no sé si vos antes tenías algo. No, no, me parece que sí, es verdad, podemos pasar la octava y ir a la novena. Me parece, ¿por qué? Porque ahí se... va a tener su segunda participación, Little Shen, una tres años pure pride de Providencia, que debutó en Palermo de una manera soberbia en la pista de césped. Vino todo el tiro en la brava pista de césped. Todo el tiro contenía parando, Altair buscando, y cuando le abrió y le mostró la cancha y salió, bueno, fue una cosa impresionante, ganó muy fácil, y tiene una linda rival en Global Beauty. Sí, muy interesante rival. Segunda en la selección de Hello Holiday y quinta en la Copa de Plata. Con lo cual me parece que es una... Además tenemos al número 9, aguantada, de Pelagata, que debutó ganando en Palermo. Con lo cual me parece que es una de las condicionales más claras, más lindas del día. Aguantada de Carly. De Carly, perdón. Sí. No, no, Pelagata. Ah, bueno, pero no, pero debutó. La debutó con Carly, tenés razón. Y ahora pasó. Con respecto a Global Beauty, decir que antes de lo que era la Copa de Plata, recordemos que a Global Beauty la corría Rodrigo Blanco, igual que a Global Mir, que es la misma caballeriza, pierde la Cebal en un cabeceo con Hallow Holiday, nada más y nada menos, y antes de la Copa de Plata le iba a correr a Adrián Gianetti, porque Blanco tenía Amy Vicky, entonces pasaba a correr a Adrián Gianetti. Tuve la oportunidad de hablar con Adrián en la previa de esa Copa de Plata, y le sorprendía, la yegua corría hasta ese momento, creo que hoy debe contener lo mismo, corría con los tapones. Claro. Bueno, le sorprendía a Gianetti que era, era, pero una cuestión, pero intacto, le sacaba los tapones y la yegua arrancaba con una fuerza bárbara, de hecho, él fue bastante ilusionado a correr esa Copa de Plata con Global Beauty, esto es algo que le había recomendado Blanco, le había dicho, mirá que cuando le sacan los tapones la yegua arranca, pero con una fuerza tremenda, bueno, obviamente, lo dicen medio con Care Lady, con Amy Vicky, con Sinfonía Fantástica, con Crane, igualmente ya llega quinta, cerca, habrá que ver cómo se desempeña en la reprise y en la milla. Claro. Creo que lo mejor de Global Beauty está en la distancia, pero para reprisar a veces se dice en la milla. Y sí, es lo lógico. Es lo lógico, así que bueno, me parece que, si esta carrera no es una de las más interesantes del día, pega en el palo. Después, yo pasaría también a la carrera número 11, ¿por qué? En la carrera número 11 tenemos a un caballo que entró segundo de logrado. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Sí. Que es el número 5, Mucho Mate, cuando logrado reprisa, que después se hace reprisa también, de la forma que después ganan el República, Mucho Mate vino de atropellada y entró segundo de tres cuerpos. Entra adelante de Tiger Fit, pero después Tiger Fit le gana por un cuerpo. Pero quiero decir, estamos en presencia de otro candidato sólido, como para arrancar una cuaterna de 5 pesos, que puede ayudar para lo que sigue del día. Pero no todo termina ahí. A ver, escucho. Porque mucho Mate encima, por si hiciera falta algo, no está solo. Sí, sí, claro. Pronto Giro, cuando debuta Pronto Giro en Palermo, le gana a Balón Pie, el abogado de Grupo 1 por este día, y le gana a Roman Rosso, que bueno, no vamos a descontar a la gente quién es Roman Rosso. Y en la siguiente, cuando cambia de categoría, Pronto Giro le gana el Jarrana, un puntero que corrió el Samendi, que corrió bastante bien los clásicos. Y entre segundo de Társico, un caballo que después fue a la polla y entró quinto. Y es una polla bastante valiente Társico. Bueno, este Pronto Giro no corre desde julio, pero digo, si hay alguna duda con mucho Mate, encima tiene un ayudante, un muleto, que la verdad que tiene antecedentes bastante interesantes. Creo que en esos dos también está la llave de lo que es la undécima. Y después se viene el último quíntuplo. Sí, pero antes, en el arranque del último quíntuplo, es el clásico Mega. Exacto. Un grupo 2, donde se destaca claramente Carta de Amor, una de las yeguas que más ha evolucionado en el último tiempo, que viene de ganar en forma impecable el clásico Los Aras, luego de dos victorias en otra clase de cotejo, ¿no? Me parece que cuesta. Sí, hay que decir, cuando te sombran y te dicen a quién jugamos, decimos segunda el 7, pero el Sport seguramente será exiguo. Sí, porque la realidad es que el 2018 de Carta de Amor, no tiene contras, arrancó ganándole a Inca Soleada, y si bien eso era una condicional Inca Soleada, después demostró ganando, era ganadora de 5, demostró que valía mucho. El 2018 después la vimos ganar por varios en el clásico, en la diagonal, y después la carrera de grupo, en la que ganó encima por mayor diferencia, porque le gana 5 a Vita Capitana, en ese primer clásico, y después le gana por 11 a Nolan Leijer, que entre las milleras adultas, es una de las más interesantes que hay. Así que creo que sí, ahí tenemos otro clavetín, como gustan decir. ¿Y qué te queda para lo que decías del quíntuplo? Y después no, en el quíntuplo. En el quíntuplo final, ¿no? Después de las 12 para adelante. La décimo tercera es terrible. Es tremenda. Hay una marquita ahí que me gusta mucho, la candidata es Roselina. Hay muchas marquitas en esta. Pero a mí hay una que me gusta, que es Chimbea, si recuerda lo que hizo el arranque. Es el tema. Es el tema. Recordemos, bueno, Chimbea va a aparecer en nuevas manos. En nuevas manos. Ya no la tiene más Nico Ferro. Aparece corriendo para, bueno, con Goncalves, Medone. La realidad es esa. Si la torrilla se acuerda de lo que fueron sus comienzos, creo que esta carrera la gana tranquila. Lo que pasa es que hace un montón de tiempo que no la vemos bien. No sabemos cómo está. Pero es una Chimbea que en su momento llega a tercera de Zazagú, la sprint. Zazagú. Con pretensiones, además de gran arte. Exactamente. Después Caprichosa Mía también tiene un pasado tremendo en los clásicos. Bueno, Roselina está claro que el otro día reprisó muy bien y también tiene pasado en los clásicos. Instant Crash corre mucho. A Mutadina le faltaría un poco algún trabajo más para llegar bien a la carrera. Pero volvemos a lo que dijimos al principio. Hay que correr antes del comienzo de edad. Pero recordemos que cuando Mutadina gana en la recta de Zep le gana Instant Crash. Instant Crash llegó quinta. La verdad que es una carrera interesantísima. Con más vision. Creo que acá va a haber que hay que abrirse. Se puede empezar el quíntulo con carta de amor. Hay que abrirse. Y este quíntuplo vale 10. Claro. Es que este quíntuplo era el que marcaba lo que era lo más importante de la reunión antes de que pase el barrio. Exacto. ¿Y para adelante? ¿Qué más? Para adelante hay no está bueno en la decimocuarta hay una carrera que es la decimocuinta que también va a estar complicada porque varios vienen de correr afuera. Sí. Digamos que Igual el número 9 es un buen candidato. Sí, sin duda. Pero digo es complicada porque uno se puede llegar a abrir más que nada por lo que hicieron los que vienen de afuera está Golden Ticket acá tenemos lo que nos marcó de Petris está Golden Ticket que ganó en Córdoba en 1100 metros y también está Reinaldo Legacy que ganó en Villahuay en 1000 metros. O sea, este no es un dato menor porque usualmente ¿qué pasa? Golden Ticket es el número 7 y Reinaldo Legacy es el 3 ¿qué pasa? Los que vienen de afuera usualmente ¿qué es lo que vemos? Vienen a correr 1000 1200 y ganan 600 metros 500 metros 700 esto viene a ganar de la distancia esto no va a sentir eso de que de repente arriba se paran y que se cansan bueno, me parece que esos dos hay que tenerlos en cuenta y si hablamos de las carreras de afuera o de las que no estamos acostumbrados nosotros a ver decir que Kilden en algún momento va a tener que aclarar el número 15 exactamente bueno el día que eso suceda va a estar definido exactamente ahora no pasó caprichoso corrió dos en Rosario la ganó y otra vez en Rosario es otro en Rosario es otro localista acá tenemos otra otra carrera complicada no sé si tenés algo la decimos eso yo no vos bien no y en el cierre en el cierre decir que también hablando nuevamente de los de afuera mi cilindia que porteñita y Daniela te quiero las tres vienen con serias intenciones como para tratar de arruinarle las cosas a Radia al número 10 de las que vimos sin duda la que eso le sale hasta acá llegamos con este pequeño resumen del viernes 15 de junio en el hipódromo de San Isidro será hasta nuestra próxima emisión buenos aciertos